Soy Carlos Alberto, estudio Ingeniería en Energía y el curso de Dussel es uno de esos cursos que te marca y que cada que entras te deja pensando no nada más en la clase sino todo el día y te ayuda como a tener un marco teórico para evaluar todo lo que haces y todo lo que pasa a tu alrededor. Entonces es uno de los cursos que hay que tomar sí o sí, no importa qué carrera estuve. ¿Qué se siente pagar un curso así por 130 pesos trimestrales? Pagaría hasta 3. Ahora, aquí usted menciona el artilusón que es el mismísimo Paulo Freire. Paulo Freire cuando escribe la cultura como un proceso o praxis de liberación. Ajá, este bueno, habla de este, tratar de cultura, tratar de cultura a la víctima, la gente más humilde o con buen nombre a los desarrapados, así lo llaman su nombre. Ahora, después hablamos también de Rigoberta Menchú que ella no sabía leer y por supuesto no conocía también el castellano. Vamos, tiene que aprenderlo para poder criticar a este sistema dominador. ¿Ok? Ahora, bueno, ¿cuál es el complemento que existe entre una...? Aquí dice, se trata entonces del problema del surgimiento de la conciencia ético-crítica como toma de conciencia progresiva. La concientiza Sao, este Paulo Freire, dice negativamente acerca de lo que causa la negación originaria. No entiendo así que esta negación originaria se refiere ya a la dominación que viene desde, vamos, desde el antiguo Egipto o desde antes, desde Mesopotamia. No, lo explico en el capítulo 4. Ah, es que se me lo leí. Cada totalidad, cada sistema tiene un tipo de estructura. Si yo digo sistema económico, no es lo mismo que, por ejemplo, político o un sistema científico. Un sistema científico no dice matemático, pero en realidad no es matemática abstracta, es una comunidad de gente, de científicos, que practican la matemática, los cuales saben su lenguaje matemático. Hay obras, hay una historia de la matemática, que para nosotros es la historia de la matemática occidental. No sabemos la matemática hindú o otro tipo de matemáticas. Ese sistema tiene también dominado, cada sistema tiene dominación. Y el mal originario o la determinación primera es la que produce la víctima en ese sistema. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Bueno, no se hubiesen imaginado las sufraguitas inglesas que allá por 1880 quisieron también votar para elegir a los miembros del Parlamento y no se los permitieron, por supuesto. Le dieron golpe y la policía los desarmó a los grupitos que estaban. Esa mujer no se imaginaba que 130 años después, toda la humanidad iba a hacer miles de manifestaciones para la liberación de las mujeres. Eso ha crecido. Es una revolución silenciosa que viene por atrás, pero que está empezando. De la mitad de la humanidad, no pequeña parte, es la mitad. El mal en la cuestión del género es el machismo patriarcal y chato. Ese es el mal originario que hay que superar. Y lo tiene que superar la mujer para no aceptar más esa dominación. Pero también lo tiene que aceptar el varón para redefinir su función, que no es fácil. Entonces, al niño con la espada despertando, tiene que ir a saber defenderse. Y la niña con muñeca, porque decía la mamita. También se le da uno de las niñas, voy con la espada para defenderse. Y que el muchacho, voy con la muñeca, porque es su hijo o su hija también va a ser padre. ¿Quién dijo que uno era la espada y el otro era la muñeca? Eso es parte del machismo. Entonces, cuando ustedes sean padres y madres, los varones tendrán que aprender a hacer de comer, llamar los platos y cuidar a los chicos. Yo, por casualidad, me tocó. Además, porque mi señor era la maestra y ganaba su sueldo. Y yo iba a la tarde al Instituto de Investigación y mi primer hijo a la mañana lo cuidaba yo. Entonces, mi señor salía al tempranito de la escuela, era maestra, y yo me quedaba conmigo en la casa. Y yo me quedaba conmigo en la casa, pero él, al revés, no me levantaba mucho ni cariño en la casa. Se levantaba bien rápido, lo admiro. El chiquito, tú tenías que cambiar los pañales, tenías que darle de comer, bañarlos. Y después, escribir mi tesis doctoral, y él estaba siempre al lado. Le ponía un curralito, le ponía una cantidad de lo que fuera. Y cuando decía algo, lo cambiaba de lugar, le cambiaba los juguetes. No me acuerdo de que me haya hecho perder tiempo. Y yo estaba de 7 de la mañana hasta la 2 de la tarde con mi hijo, toda la mañana. Y lo tenía preparadito en su cuna toda, en una ventana sobre el jardín. Llegaba mi señora de la escuela, hola, un besito. Y saliendo, corriendo a tomar el trasvías, y para el instituto donde trabajaba la tarde. Me tocó educar a mi hijo al principio. Sin darme cuenta, pues, no fui tan machista. Pero siempre me queda. Y, mirá, me tocó. Mirá, me tocó a ti, a ti, a ti. No hay una generación que se supera. Porque la gente ayuda al machista, ser muy macho, y ayuda a la mujer a seguir siendo sumisa. Y muchas veces son las mujeres las que educan a su hija, obediente al varón, y educan a su hijo, machito, un dominador. También ellas son responsables de eso. Tienen que saber educar a sus hijos, el igualdad. Y que limpien los platos, el varoncito, desde los cuatro años. Y que la hija sepa defenderse, pues, golpeando si es el sábio. Y entonces, el distinto. Bueno, pero el mal originario es, en cada cultura, en el capital, como sistema económico, es la propiedad del capital, el mal original. Y eso es de lo que se trata de superar. En cada sistema, tiene su origen de la dominación interna y otro tipo de exterioridad. El capitalismo es el asalariado. El género es el género dominado. Es la raza, y es la raza de color, cuando el blanco se dijo que era lo mejor. No fue siempre eso, pero en la modernidad, en manera muy especial. Y así en cada sistema, ético, o mejor, moral, hay una dominación originaria. Pero eso hay que cambiar el sistema. Bueno, otra cosa un poquito, también, este, bueno, leyendo de aquí, este, bueno, recuerdo unas palabras del Talmud, que menciona que hay que agritar antes de que se origine, bueno, antes de que se exparase el mal. Entonces, hay un tema ahorita que está muy en boga, bueno, más o menos en boga, es este problema de la computación cuántica. Se reúne Google con la NASA, y este, bueno, dan los subsidios para poder crear esta cosa. Y, este, bueno, me extraña a mí que no esté tanto en boga, que no se sepa tanto, porque a fin de cuentas, eso sí consideramos, somos poquitos, pero sí habemos varios matemáticos, que sí damos grito de que hablas, porque esa cosa puede ser un arma de destrucción masiva. Es como dice aquí, es como si estuviéramos en la rama, y tenemos la mejor, este, sierra para cortar, pero sin darnos cuenta de que nos vamos a caer. Siento que eso va por ahí. Y miren, ha salido Wikileaks, sobre el sistema electrónico de la CIA, servicio de inteligencia, se llama, inteligencia para espiar a todo el mundo. Ahora, de pronto, alguien con un poco de conciencia ética, sacó toda esa información, se lo pasó a Wikileaks y a República. La CIA ha quedado un poco desnuda, porque ahora les muestran cuál es su sistema, ¿no? Miles de páginas sobre cómo hace. La tecnología digital se usa para cosas maravillosas. Sí. Conocimiento, demonización, relación, todo. Pero también se puede hacer para cosas perversas. Y es que son este tipo de cosas. Nos sigila hasta el inconsciente, porque no nos damos cuenta que está leyendo nuestro celular. Claro, no de todo. De aquellos que creen que pueden ser enemigos del sistema, los cuales pueden luchar por un sistema más ético. Sí. Y se transforman en su enemigo, porque al fin, ¿para qué trabajan? Trabajan para que los enemigos del sistema norteamericano puedan ser vigilados. Pero en el sistema norteamericano, o el capitalismo norteamericano, no hay diferencia. Entonces, la gente que quisiera liberar a los oprimidos del capitalismo, es tomado como un enemigo. Y esa persona, una persona ética que quiere la igualdad de los seres humanos, es tomado como un enemigo por la CIA. La CIA ha matado a los residentes. Torrico, pues, murió de un atentado. Y nunca se sabe bien quién hizo el atentado. Y mucha gente así. Y en México mismo ha habido gente que también ha muerto por problemas de aviación. Pero después se llega a descubrir que fue porque destruyeron la muerte. Bueno. Sí. Bueno, ya la última. Sí, claro. Bueno, también, ¿cómo es esa forma de resistencia? Porque ahorita lo que menciona de los atentados, recuerdo hace mucho que leí la historia de lo que le pasó a Ignacio Yacuría, bueno, a todos ellos, a los que estuvieron ahí cuando fueron los militares a matarlos. Y que, sin embargo, Ignacio Yacuría es alumno de Javier Zubiri, y bueno, tiene un cierto carácter épico. O sea, ¿cómo lograr esas redes de resistencia, vamos, a pesar de los, bueno, pues de la represión? Ya la represión ha muerto totalmente. Sí, yo les comentaba que hace tres semanas estuve en Salvador, y fui a la tumba de Yacuría, y ciertamente era un alumno muy inteligente, brillante, genial, de Javier Zubiri, un autor español que le inspira. Muy metafísico, él no llega a la política ni a la ética, pero un hombre muy importante. Y él justamente, Yacuría, quería producir la paz entre la guerrilla y el ejército, pero la gente del ejército que quería asiquilar a la guerrilla y no entrar en paz, lo mató. Y él mismo, al salir de Cataluña, le dijo a unos amigos, no tienen miedo de volverse, no, dice, que me maten. Sería completamente irracional. No van a, sí, no, es irracional y si no van a matar. No querían pacificar, querían terminar con la guerrilla matándolos a todos. No pudieron. Al fin se hizo la paz porque comenzó Yacuría y el país se ha pacificado. Se acabó la guerrilla, se acabó el ejército, el represor, también una democracia, son pobres porque a mí no salieron de la pobreza. Y Estados Unidos quería dar plata con la manada y no la justicia de Salvador. Pero al menos asesoró mucho. Y Yacuría trabajaba para eso, para que llegara a una solución pacífica. Y ciertos militares de derecha lo mataron. Y esos son los grandes personajes éxitos de la historia. Y ya se los recuerdan los héroes. Y hay un enorme monumento a ellos. Cuidado, porque son tan dignos de cuidar. Yo lo conocí en Yacuría, que fue filósofo en la liberación. Era filósofo. Y empezaba a trabajar el tema de la liberación cuando lo contaron. Bueno. Esto es rico, ¿no? Bueno, ya. Bien. Vimos algo. Bueno, los tres principios éticos ahora, que son los tres principios morales, pero en un aspecto negativo. Y así, pues decir, si la vida, si el principio moral dice, hay que afirmar la vida, cuando es con respecto a la víctima del sistema, es, hay que afirmar la vida negada. Y, por lo tanto, hay una negación. Y hay que, lo mismo en principio de consenso. ¿Cómo vamos a afirmar la vida? Tenemos que llegar a un consenso racional. Ahora es, ¿cómo vamos a afirmar la vida de la víctima? Pues, son las propias víctimas las que forman nuestra comunidad. Y las que llegan a acuerdos, ¿cómo hacer eso? Y eso es, para entender nuestra historia, Hidalgo y sus amigos o sus compañeros, que llegan a ver cómo van a ser para luchar contra los españoles y llevarán a, a, de nueve España, México. Entonces, es el principio de, formando, del consenso, como ya he explicado más de una vez, si el sistema tiene un consenso, consenso, que es el fundamento de la ley, pero esa ley injusta y el consenso de los españoles, los dominados, son los criollos, los metisos, los indígenas y los esclavos mexicanos, que no es España. Bueno, ellos ahora son los que llegan a un consenso, pero ese consenso dos, no es lo mismo que el consenso dominador, sino que es un consenso crítico. Y entonces es ahí donde se plantea el tema. Se llega al consenso de que hay que criticar al consenso de los españoles, hay que criticar al sistema, hay que superar al sistema por otro sistema, y aún el otro sistema que hagamos, tiene que también ser por el consenso, no de Nueva España y del Rey, sino de los mexicanos liberales. Es el nuevo consenso que es el fundamento de la legitimidad de la nueva ley. Ese es el proceso. Entonces, la tesis 11 ahora, y después el tercer principio de factibilidad es, ¿cómo hacer posible eso? Siendo que Hidalgo y su compañero son muy pocos, y no puedo ponerse a un imperio que tenía ya tres siglos, tenía factibilidad, pues la de perder, y después no. No, por su entusiasmo, por su convicción, por tener en su favor la ética, los principios, logran que se vaya ampliando el movimiento, hasta que al fin vencen a los españoles y nombran a una nueva autoridad. Por el consenso, y fue Iturbide, un consenso que no era del todo, diríamos así, puro, porque era un metizo, pero que a su vez había luchado contra los patriotas, había luchado contra Morelos y contra Guerrero y Iturbide. Pero para hacer la base de la nueva situación, se lo nombró para lograr tener la hegemonía y pasó entonces al poder del nuevo sistema. Ese proceso negativo, primero, es la tesis 11, entonces la página 141. La práctica de liberación, uno, y la reconstrucción, perdón, que se sienta, institucional. En realidad, todavía, no es reconstrucción. Ah, mire, quiero estar, uno va a pedir al que avanza y se relee. Pero acá hay un error, no es y la reconstrucción institucional, sino es y la deconstrucción. En la segunda, corregir para la segunda, estamos al momento negativo, y decir reconstruir es ya el positivo. Y ahora estamos desmantelando el sistema. Tenemos un terreno y una casa, pero para hacer una nueva casa, hay que instruir la casa antiguo. Por lo tanto, no es reconstruir la casa. Eso viene en la tesis justamente siguiente, que va a ser, que si doy, la práctica de liberación 2, y la creatividad institucional. se crea el nuevo sistema. Entonces, una cosa es la fecha negativa, y otra, la positiva. La negativa deconstruye el sistema. Es una tarea difícil, y a veces trágica. Hay que, a veces, destruir. Tiene un ejército y me enfrenta, hay que hacer un ejército y va a defender. Y eso no es fácil, y no es, no lo ha hecho nunca. Los grandes liberadores no son militares de profesión. Washington era un propietario del Estado, tenía clave. Y algo era un cura. Mao Zedong era un maestro. El Che Guevara era un médico. Fidel Castro era un abogado. Y tú no era un militares. Y todos hicieron una guerra. Notable. No digo con eso a ver que tu manejar, tu traño. Hoy, la revolución es más lenta y más larga, y hay que cavar más a fondo, y hay que trabajar muchas cosas antes de esto. No estamos exactamente en el momento de la deconstrucción. Estamos en el momento que el sistema está crujiendo, y están haciendo la conciencia, es decir, de la segunda emancipación. Y yo soy, y ustedes como universitarios, tendríamos que ser, como los teóricos, de la nueva emancipación. Porque la que hicimos en el 10, al 23, bueno, fue una revolución, pero que en el fondo fue atrapada de nuevo por el sistema. Y lo que pasaron al poder, fueron traicionando el proceso. Y ahora, ya es una vergüenza. ¿Cómo están? Entonces, hay que contar que una nueva generación para que haga la nueva parte. Y eso también exige intelectuales que, humildemente, muestren la lógica de la cosa. Y eso es la filosofía en el temométrico histórico. Yo podría estar contando la filosofía de los griegos y medievales y árabes, y qué bonito la filosofía. Eso sería una pura historia como memoria. Pero la filosofía como amor a la sabiduría es pensar en el presente y estoy pensando en la crisis presente. Continuamente. Y eso es mi texto. Estamos en crisis. Entonces, la práctica de liberación es la práctica de liberación del clavo. Porque somos en clavo y tenemos sabiduría. O como decía Pablo C. Tazo, estamos en clavo a la ley. Y ahora tenemos que liberarnos de la ley cuando es impune. Y la ley también es una metáfora del sistema. Entonces, miren, vamos a leer unas pequeñas palabras. 11-01. La acción moral expuesta en la tesis 3, etc. constituyen las instituciones y despliega el mutuo. Es la actualidad misma del ser en el mundo de un filósofo alemán, Heidegger, que es lo ontológico. La moral se encuentra en el mutuo. Y el mundo es mi mundo. El mundo de cada día. Reina laboral. El primer momento de la práctica de liberación, entre paréntesis, noción de etimología griega. Entonces, lo poco, primero en alemán, de Freil's Praxis, textualmente, en Marx y Orheiber. Porque algunos dirán, no estoy creando la palabra. No. La usa de Freil's en alemán es liberación. Praxis, en griego, es acción. La palabra praxis viene del griego, de una pi, una alfa, pra, una x, praxis, praxis. Así. Ah, perdón. Praxis. Sí. Aquí, esta es así. En griego, como en ruso. Esa es la R. Como en ruso. Ustedes, ¿por qué? En Rusia, la misma alfabeto que los griegos. ¿Sí? Porque los griegos estaban en el mar negro, estaban en Mesopotamia. se extendieron hacia Kiev, que hoy es Ucrania, y ya llegaron a Moscú. Entonces, los rusos tienen la cultura griega y su alfabeto es griego, un poquito modificado. Pero es muy, si usted sabe el griego, puede ser el ruso, las letras, no el contenido. Si no, la otra es el contenido. Pero, praxis es acción, y mefraio es liberación. La expresión aparece en alemán en Marx con una parte de Orheimer en la escuela de Frankfurt. La pongo como diciendo no la estoy inventando, estoy tomando algo ya tradicional. El primer momento de la práctica de liberación es la acción que desmonta la acción moral. Es una acción contra otra acción. la acción del rey constituía México como una colonia de una praxis de dominación. Ahora hay una praxis que se opone a la praxis de dominación y libera al dominado y deconstruye las instituciones vigentes. Por ejemplo, había mis reyes y en el palacio ahí del soplo soca estaba un primer piso después se hizo un segundo y después en 1910 se hizo el tercer piso así que no era así en la época colonial pero ese palacio presidencial era el lugar virreinal ahí estaba el que el rey enviaba el virreinazo se desarmó se destruyó bueno esa es la práctica negativa ahora ya no va a haber más virreyes no va a haber más oídores oídores eran oían oídores eran los que formaban parte de un consejo del virrey que eran jueces y era como un lugar deliberativo para tomar y aplicar las reales cédulas el rey entonces el rey era el origen soberano el que dictaba la ley como por real y ser una carta donde decía que se haga tal cosa eso llegaba al virrey y el virrey con la audiencia de México disponía como si iba a cumplir aquí había una audiencia en Guadalajara otra en Veracruz otra en Oaxaca había distintas audiencias era todo un sistema político bueno los partidos que van a levantarse van a romper todas las instituciones ya no hay reyes que hacemos bueno no tuvieron mejor idea y no era mala no era mala de poner a un emperador más que a un presidente porque un presidente suponía ya todo un sistema democrático que nadie había vivido en el Brasil miren que notable en Brasil que es México tiene dos millones de kilómetros Brasil tiene ocho millones un país que es la parte esta de América del Sur el rey de Portugal que estaba en España allá los ingleses que estaban por acá invadieron Portugal para tomar las colonias de Portugal 1808 y entonces llegaron 1808 a Portugal y el rey Joao muy inteligente dijo yo no me quedo en Portugal me voy a Brasil y se vino a Bahía y constituyó a Bahía centro del imperio portugués que tenía colonias en África y en Asia y Brasil de pronto era el centro del imperio portugués mire si el rey de España que el Antoneón pasó por España y de paso tiró abajo el rey pero este era un rey poco inteligente como Arlón era un tonto y entonces pierde el poder mire si se hubiera venido a México si se hubiera venido a México México hubiese sido la capital del imperio español desde las Filipinas al África y aquí hubiéramos vivido una experiencia muy interesante porque entonces ya las colonias norteamericanas que eran inglesas que estaban solos de la palacha hacia el Atlántico poquitas y sobre la costa hubieran enfrentado al centro del imperio español y el imperio español hubiera traído sus ejércitos su influencia y Estados Unidos le hubiera costado más avanzar pero en vez de hacer eso cayó preso entonces nos independizamos los brasileños nos independizamos en 1823 porque en 1823 el rey el emperador Joao volvió a Portugal y dejó a su hijo Pedro como virrey pero ya habían trasladado su capital de Bahía a Río de Janeiro y las élites brasileñas le dijeron a Pedro ¿para qué te vas a volver? Quédate que aquí constituimos el imperio del Brasil y Joao le escribió a su padre lo siento papá pero pequeño y eso en portugués dice Fijo 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 significa México y fue el imperio del Brasil y solo se hizo república en 1888 y mire Brasil estaba en relación con el Uruguay con la Argentina con el Paraguay con Bolivia con Perú con Ecuador con Colombia y con Venezuela y se las tragó porque Brasil eran 150 kilómetros de costa y se metió por el río Mazona y se metió por el río San Francisco y se ocupó 8 millones de kilómetros un poco más que tira todo el mar del Pacífico mucho más inteligente hizo un imperio no una república la república cuando apareció era un inmenso país unificado Brasil pudo haber sido 5 países pudo haber sido el Marañão el Nordeste la zona paulista la zona de Paraná y demás pudo haber sido 5 países de los nuestros de América Hispana pero gracias a la inteligencia política dijeron primero imperio y después república nosotros quisimos hacer el imperio no era absurdo pero cayó y de inmediato quisimos ser república y no lo hemos logrado hasta hoy porque seguimos ahora colonia de Estados Unidos y no de España ese es el problema de la segunda emancipación hay que hacerlo todavía el Brasil en esto se nos adelantó por eso que ellos tuvieron también el camino al Far West los norteamericanos fueron al Far West y llegaron al Pacífico mientras que los brasileños toparon por los Andes montañas y ya no podieron pasar porque ahí estaban todos los países latinos de América del Sur bueno esto para decir que esos años de 1808 en adelante fueron años de destrucción de las instituciones eso va a tener que haber en el futuro vamos a tener que cambiar nuestras instituciones no son representativas de lo que pasa hoy no hay ninguna participación del pueblo los representantes cortan la ligación con el pueblo los elegidos delegados de las delegaciones diputados senadores presidentes 150 mil pesos por mes de salario aún los partidos más novedosos y que vienen del pueblo gente que ha sido militante obrero que ganaba 12 mil pesos por mes o algo así de pronto es elegido diputado ganando 150 mil pesos que problema no ahora como va a vivir en la casita que vivía tiene que alquilar una gran casa antes entraba el metro y el camión ahora se compra un auto se pone un vestido pues bueno y después de 6 años ¿qué va a hacer? ¿va a volver a los 12 mil pesos? no el asunto es cómo quedar en el presupuesto entonces ya no piensa en el pueblo piensa cómo perpetuarse en los 150 mil pesos por mes ¿quién lo corrompió? el primer día que recibió un salario de los 150 mil pesos ahí se corrompió entonces el sistema corrompe hasta los mejores porque hasta los mejores ganan un sueldo que ellos no lo decidieron y se lo dieron pero al aceptarlo cambiaron su modo de vida y ya no son pueblo ahora son élite problema entonces un nuevo estado es complicado de hacer porque hasta los mejores entran y se lo rompen y entonces ¿y lo que le pasa al PRD? cortó para la gente porque son un paro solo de poder seguir manteniendo algún puestito en el presupuesto y no interesaba el contacto con la gente va a desaparecer ¿por qué? porque se colgó un líder que le conseguía votos pero ese líder se le fue y se le fue porque le digo ustedes no hacen más contacto con la gente bueno ahora vamos a ver lo que le van a pasar y el barco se hunde y la rata sale corriendo lo peor es que se suben al otro barco y entonces si el otro barco acepta esa rata también se hunde y no hay que ser sabio para verlo se dan cuenta de que estoy hablando entonces hay que tener cuidado no dejen pasar las ratas o hagan que se caiga el agua antes de entrar al barco o decir que no entre pero para ello tienen que tener instituciones que puedan expulsar a la gente y no dejar atrás a cualquiera pero entonces ¿de dónde la sacamos? eso es el problema institucional pero en este momento de crisis estamos ahí entonces yo esto no es nada abstracto lo leen ustedes dicen que raro que difícil pero estoy hablando de lo que sale en el diario hoy miren se levanta contra la ley injusta claro si la ley dice tanto salario mínimo y eso no sirve a un diputado ni para un almuerzo el salario mínimo lo ve entonces no creo que tampoco pueda vivir una familia con el salario mínimo entonces la ley del salario mínimo es injusta y es injusta también la ley del miembro del supremo corte de justicia que se fijó a sí mismo un salario de 450 mil pesos es justo parece que desproporcionado y eso es el juez es una contradicción performativa diría mi maestro Ape ese acto contradice la justicia que justicia puede hacer el juez que se fijó ese salario en Bolivia nadie puede tener más salario que el presidente y el señor Evo Morales se fijó el salario dos mil dólares ¿cuánto es hoy? ¿cuáles dos mil pesos? hoy que ya el dólar está fuerte miren si dijéramos nadie en el país gana más de 40 mil eso le dio vuelta y entonces el que dice no eso no me hace para vivir no te preocupes sigue viviendo como vivía que no sirve para ser autoridad porque esto es un servicio y no un negocio hay que crear hay que crear nuevas instituciones primero salario a los servidores públicos levanta contra la ley injusta que produce víctimas porque esos mismos para todavía ganar más privatizan los bienes del pueblo no de ellos ni del Estado del pueblo que es el subsuelto las minas dicen según una cierta estadística que el 25% del territorio nacional ha sido distribuido entre mineras y los canadienses tienen muy buenas minas y algunas flor de tierra nunca había habido tanto lo que explotaron los españoles el 2% lo están explotando ahora y cuánto dejan al país los que ellos dicen que se extrajeron son todos barrios vamos a confiar que nos digan cuánto pobre cuánto sulfato cuánto están sacando sus minas pues les enviamos inspectores confía en ustedes en los inspectores el inspector llega y le dice usted está sacando tantas minas tantas toneladas de tal cosa cómo nos arreglaron y como son miles de millones de dos dólares qué tal dos millones de dólares puestas en su banquito en Suiza y entonces el inspector dice saca menos toneladas que es lo que yo pensaba y le pone un número y nos roba todo lo demás tampoco los inspectores sirven porque están ellos corrompidos entonces ¿cómo hacemos? mire entonces se va poniendo el texto todos esos comentarios tienen que usted imaginarlo para entender lo que yo escribo se levantan contra la ley injusta que produce víctimas quiénes son las víctimas del pueblo que tienen que pagar una deuda que esa sí hay que pagarla y no hay inspectores norteamericanos que podamos corromper y que nos digan no la ley es la menor de lo que pensaba ellos van a aumentar todavía y los nuestros los van a aceptar si le pasa todavía también una negociación puede decir van a decir que debemos más pero privadamente van a decir otra parte se levanta contra la ley injusta que produce víctimas la desfonda como sistema normativo o es decir el sistema está corrupto entonces le rompo el fondo o es decir el agudo el fundamento y lo hace desde la alteridad que ello es la sedentada del mundo y a la moral es la récima es el pueblo son los pueblos que están parados eso no lo define Italia y eso van a sentir todos los efectos porque toda esa mina que nos están sacando esos productos no renovables por lo menos que fuera el beneficio del pueblo pero ni siquiera es el beneficio y muy poco de corruptos y lo demás se lo llevan gratis eso se llama extractivismo es una nueva palabra extractivismo extractivismo fue extractivismo el habernos llevado oro en la plaza gratis mandaban los indígenas por la mina a las minas en la mina de Potosí Bolivia sacaban 20 mil toneladas de plata en el siglo XVI ¿cuánto pagaron por esa plata? nada ¿por qué? porque los indígenas no habían usado esa plata y los europeos le daban máximo valor a esa plata porque era la moneda mundial ¿y qué dice John Locke? gran filósofo empirista que nosotros estudiamos en la carrera de filosofía porque John Locke es el fundador del liberalismo en el tratado sobre el government sobre el gobierno dicen los indígenas en verdad no trabajan la tierra eran nómades en las regiones de Estados Unidos no eran como nuestros agricultores puede decir que en realidad no utilizan la tierra como Dios manda cual Dios el Dios inglés que era capitalista ¿ustedes creen que no? sí era era calvinista de los calvinistas de Ginebra que eran escoceses los escoceses son calvinistas bueno entonces dicen los indígenas no usaban la tierra porque ni la trabajaban ni traían nada entonces nosotros al hacerlo hacemos lo que Dios quiere y no robamos nada a nadie y como el oro y la plata no tenía valor para los indígenas lo tiene para nosotros se la sacamos y no pagamos nada pero además tampoco pagamos salario a los obreros que mueren dentro de las minas ¿por qué? ah porque los indígenas tenían las tradiciones allá en los indígenas que ponían a los jóvenes en una fila y cada diez eligían uno iban a trabajar las minas pero para decoraciones eran unos kilos de plata los que usaban ese método por el que algunos jóvenes iban a las minas a sacar minerales que se ofrecían de todas los dioses en los templos que eran pocos kilos lo usaban los españoles en masa metiendo miles cientos de miles de indígenas que morían en la mina para sacar no un poquito de plata para los templos que por suerte en la plata y el oro que quedó en nuestros templos vayan ustedes a Morelia a todos nuestros templos coloniales alguna gente dice mire oro que barbaridad yo digo fue el único de dejarlo por lo menos ese quedó para el turismo el otro oro se lo llevaron peor así que por lo menos la iglesia lo dejó ahí y es bonito y pueden cobrarle a uno que ubica una entrada al templo para que vean la belleza del marrón ese es el único oro que nos dejaron los dos se lo llevaron los bancos gratos eso es extraer de la naturaleza sin compensación el tranquilismo desde el siglo XVI pero ahora ante nuestras narices se ha repartido el territorio nacional a las grandes piedras y que no que encuentran en la superficie tribus indígenas porque son las regiones que no hay agricultura y son más desérticas en México hoy entonces que tienen que hacer es impulsar a los indígenas esas tierras y cuando se defienden los matan leemos en el diario un gran líder ecológico indígena ha muerto y que lo mató un pistolero de una compañía extranjera eso lo vio Cárdenas en el Choacán y por eso él sí hizo una revolución de abajo pero después volvió la misma porque él nacionalizó las minas y nacionalizó la energía petrolera y organizó los sindicatos obreros y campesinos y reformó la educación todo y hoy todo esto ha sido borrado en el Código ¿qué pasó al partido se dio vuelta completamente? ¿y entonces qué hay que hacer con eso? pues empezar el robo eso es lo que estoy hablando aquí praxis de liberación no es praxis de emancipación esto lo pongo de Antonio Branch porque ahora ya no se habla de liberación los europeos hablan de un interés emancipatorio la emancipación es una palabra menos política emancipada pero entonces Antonio Branch Negri dice emancipar es llegar a ser lo que ya se es el hijo se emancipa a la mayoría de edad es libre pero no ejerce su libertad porque no es adulto cuando llega a ser adulto cobra capacidad del ejercicio de su libertad es decir que emanciparse es llegar a ser lo que ya era en potencia en cambio liberarse es que cambiar de estado es un esclavo que ahora es libre no es lo mismo que el hijo del patrón del esclavo porque el hijo del patrón del esclavo no tiene plenitud de libertad y se va a emancipar a los 18 años pero en cambio el esclavo va a morir esclavo si alguien no paga para liberarlo y pagar el precio del esclavo eso es redimir al esclavo vayan al diccionario busquen la palabra redención es pagar el precio para liberar a un esclavo y eso es liberar al esclavo es llegar a ser lo que no se era liberación indica entonces un acto político de compromiso límite de lucha para crearlo nuevo pero empieza por negar emancipación significa una dimensión más bien jurídica adulcorada disminuida en su contenido de enfrentamiento a la vida la mía es una filosofía de la liberación no es una filosofía de la emancipación es dura y usted dirá hay muchos no hay muchos son una única escuela en el mundo hay muchos hay muchos Einstein pero hay puede decir inventores de algo obvio que todo el mundo cuando se entera no puede menos que admitir por eso el Congreso Mundial de China ahora en el XVIII va a haber muchas filosofías filosofías de ella que de mal moderna filosofías analistas y va a haber filosofía de liberación una escuela que tiene cultores y tiene lugar en el Congreso Mundial de la filosofía en esta segunda parte los principios éticos no meramente no meramente morales los morales hacen que el capitalista sea un buen capitalista el ético le dice al capitalista usted no puede ser buen capitalista porque el capitalismo tiene intrínsecamente una injusticia que le impide ser justo y por lo tanto es perverso aunque tenga una moral capitalista ¿en qué consiste la moral capitalista? en no robar a los otros capitalistas en aceptar la propiedad privada de la gente y si yo lo cumplo no soy un buen capitalista pero una cosa señor y si yo no tengo propiedad ¿qué derecho tengo? se dice que la propiedad es un derecho yo no cumplo ese derecho porque no tengo ninguna propiedad entonces usted no me garantiza la propiedad le dice que no debo sacarle la propiedad a los que tienen y los que no tienen deben resignarse a no tener la propiedad y si el otro tiene demasiado va tiene derecho porque tiene derecho a la propiedad el señor Slim tiene ahora perdió 15 mil millones un año pasado 15 mil millones ahora tiene algo así como 65 mil millones 65 y después póngale ¿cuántos ceros? millones 65 mil entonces no es ceros más 65 no le toques ni un pelo porque tiene propiedad pero yo no tengo nada lo siento es injusto porque Hugh un autor inglés hizo un argumento para justificar miren que notable la propiedad primaria pero miren como lo hizo dice los seres humanos son con naturaleza avalos y el avalo quiere apropiarse de los bienes de toda la gente entonces para poner un límite a la avaricia le voy a dar propiedad a cada uno y si le doy propiedad a la le doy propiedad al B al C al D al E el avalo no puede ya apropiarse del bien de los otros la propiedad limita la infinita propiedad de unos y la no propiedad de los otros en el siglo XVIII cuando empezaba la burguesía contra los feudales que tenían toda la propiedad y entonces ellos tenían que los buqueses tuvieran propiedad ante los feudales estoy de acuerdo pero ahora se invirtió la tarea ya no hay más feudales ahora los avaros son los capitalistas y los que no tienen nada es la gente y hay que hacer tomar lo que le sobra a uno y hacer que todos tengan los mínimos necesarios hay que distribuir los bienes si yo no tengo casa yo tengo derecho a la casa ¿por qué? porque el fundamento del derecho no es un papelito en la vida ¿a qué se me da los derechos? a lo que hace posible la vida yo tengo derecho a comer tengo derecho a vestir tengo derecho a tener una casa tengo derecho a lo mínimo para poder vivir pero si no tengo eso y el otro tiene de más había un tal Juan Crisóstomo que era patriarca de la iglesia de Consta se llama Juan Crisóstomo y es que lo que dice una vez el segundo par que guardas en tu ropero pertenece al descalzo da una definición filosófica de propiedad fenomenal el segundo par que guardas en tu ropero pertenece ¿a quién? al descalzo no al que ya tiene un zapato él no tiene zapato está descalzo y tú tienes dos el segundo tuyo el primero lo usa está bien pero el segundo lo guardas y el otro no tiene ninguno él tiene derecho en su zapato el segundo ropa que guardas en tu ropero pertenece al desnudo la segunda casa que yo lo que creo pertenece al que no tiene casa al complejo eso es una doctrina éxica no digo que le voy a ganar la mitad de Slim y se lo voy a dar a otro no voy a hacer que todos tengan lo que necesitan para la vida y me voy a preguntar ¿cómo fue posible que alguien acumulara tanto? y eso con un sistema muy arregladito que si yo siento cumpliendo con su institucionalidad voy a seguir cumpliendo con una dominación estructural significa institucional que funciona de por sí entonces un niño nace en México hijo de un obrero y ya nació en la maquinaria de injusticia pobre y va a morir pobre puede que sea muy inteligente y logró salir adelante y hasta allí ser millonario oh y entonces lo cita como un ejemplo no es una excepción los otros millones siguieron igual porque las estructuras son las que funcionan no las personas ahora hay excepciones claro y esa es la que usa el sistema para hacer creer a todos que pueden hacer lo que es imposible porque si todos se hicieran rico ¿quién trabaja para ellos? no puede tiene que haber 99 pobres para que hayamos rico en el sistema actual si para que lo siempre sea justo hay que cambiar el sistema esa es la crítica a priori la estoy haciendo sin entrar a las complicaciones el próximo trimestre tengo un curso ética obligada y va a ser la ética del capitalismo y ahí voy a hacer todo el trimestre a analizar el capitalismo y ahí voy a demostrar la moral del sistema y la crítica un libro de 450 páginas sobre este punto no es un chiquito como este mucho más grande sobre un sistema el capitalismo y lo tengo seis tomos entonces esto se puede mostrar en detalle aquí son las grandes líneas como el que pinta la casa con una brocha grande y más rápido el que usa un pincelito flamenco donde pone los ojos y la lágrima como hacía Bantel los pintores flamencos eso ya es el detalle y eso es lo que hago en otras obras bueno sigamos la plaza de liberación no es emancipación la primera logra que el esclavo se alivia es decir que llegue a ser lo que no era etc en esta segunda parte los principios éticos devienen reales obligan son exigibles en acto se tornan objetivos ya no es buena intención ahora hay que hacer acciones esta no es una ética del valor de la virtud de la bondad en un sentido abstracto son acciones concretas que cada sistema tengo que hacer de una manera en el género la mujer perfecta era la obediente la que trabajaba muy bien sucia la médica era toda la virtud de la mujer alienada y cada mujer quería cumplir con el ideal de la abuela y la abuela le dice a la nieta pero tú eres un desastre ya no buscas nada que estás haciendo porque la pobre abuela tiene el ideal de mujer de la tradición la nieta dice perdón abuela yo soy otra cosa porque ahora somos iguales no era como en toda época que eras una esclava de tu esposo y no lo sabías entonces ha cambiado la cosa ha habido un movimiento de liberación ha habido una hecha que criticó la moral machista entonces si el tiempo de la crítica en tanto negación práctica y teórica del sistema era un tiempo peligroso ahora el tiempo de la praxis de la obligación constructiva o destructiva es el peligro en cuanto tal yo veo a la mujer que a los 40 años descubre que es una mujer y le dice al esposo mira esto no funciona yo he sido hasta hoy obediente como me enseñó mi madre y mi abuela pero esto no funciona tú me estás explotando tienes que cambiar ¿qué quieres que cambia? yo soy el que trabaja o yo tengo que trabajar también por más que no me dejas porque ay que es un deshonor que yo trabaje y si a ti te echan ¿quién te va a alimentar? lo voy a necesitar yo mi mujer siempre trabajó era maestra y de tu profesora de lengua y entonces yo decía siempre yo puedo decir la verdad porque si me echan de la universidad mi mujer me va a alimentar y no lo obtuve necesidad pero lo podría haber hecho y ella trabajó siempre se jubiló y sigue trabajando y me exige limpiar los platos lo ha ganado y yo debo vivir entonces es el peligro ¿por qué? porque en muchos casos el esposo dice no acepto y se divorcia y la mujer dice estoy luchando por la libertad de la mujer no solamente de mi caso y ahora se me rompe el patrón he conocido un gran editor crítico que tenía como 60 años y su mujer tomó conciencia y a los 60 años se divorció de su esposo porque quiso empezar a vivir una vida distinta y el esposo no entendió y se se divorciaron entonces sufre también es un peligro ¿qué va a ser? hay que pasan peligros también no estoy hablando del diablo porque el diablo le cortaba la cabeza era todavía más pero también hay mujeres en todo árabe que le cortan la cabeza por hacer cosas cuando exige igualdad hasta le dan azote y a veces a las matan por un machismo y además a un pobre marrón o mujer que ha tenido una experiencia psicológica que no conocemos del todo como será de vivir otra sexualidad que biológica bueno tiran desde arriba a las mejitas ¿no? y los matan a los gays pues barbaridad ¿no? bueno eso es endurecer la moral hasta el punto de decir esto es lo natural natural y no es natural es histórico lo ha hecho así por tradición y puede cambiar la moral es histórica y la crítica se puede efectuar en cualquier momento de la historia contra la moral constituida pero es peligroso a uno como profesor lo pueden echar apenichar entonces es el cairos el tiempo ahora de Walter y a mí este gran filósofo alemán cairos en griego se escribe así esto es una herida cairos si lo trasliteo al alfabeto o al latino es muy parecido la herida nomás es la delictita cairos en griego no es lo mismo que es cronos que sería una jota l o esto significa tiempo y cairos es un nuevo tipo de tiempo es el tipo de tiempo en el peligro en el pensamiento se evita el ser humano cuando está en peligro es el tema del Mesías que sería en griego Cristos que en cartellano Mesías es Mesías y en griego es Cristos Cristos es Cristo es Jesucristo es un consagrado es un Mesías digo para no tener exclusividad es alguien que se jugó en contra de la neve eso es que decía que augura una nueva época de la humanidad ella y es la mujer que le dice al esposo soy mujer tengo los mismos derechos y va a sufrir que tengo repudie me repudie o decir ya nos divorciamos es Mesías es alguien que inaugura una nueva época de la historia este otro es el tiempo cotidiano dice Walter Benjamin pero cuando se toma conciencia ética ante el sistema cambia mi vida y cuando cambia mi vida todo cambia y dado era un cura que tocaba la campana para el ángel de la misa y la gente lo consideraba el cura de la parroquia y hacía cosas pero una vez que los patriotas le dicen tú tienes la autoridad para convocar a la gente pues vas a tener que convocar para liberarnos a los españoles en ese momento pasa de el tiempo cotidiano que vivimos todos a un tiempo del peligro que erótico le llamamos y Walter Benjamin le llama jet site el tiempo ahora pero eso es una expresión griega de Pablo de Tarso hop nun nin galloso es el tiempo ahora nin en griego el tiempo ahora es el tiempo en que ahora mi vida está en peligro porque he decidido jugarme para una causa eso es lo que analiza Walter Benjamin fantástico es un pensador judío pero que piensa el proceso mismo del sujeto que vivía su vida cotidiana y un día dice yo soy responsable de esta gente pobre tengo que hacer algo por ellos pero hacer algo por ellos está peligroso me la aguanto y eso es lo que llama levinas la sustitución yo me pongo en lugar del otro y ahora asumo la responsabilidad significa tomar a cargo póndere al otro soy padre adoptivo de un hijo adoptado y cuando le pasa algo al hijo adoptado el padre se pone en su lugar y dice a la maestra acúseme a mi yo defiendo a mi hijo soy responsable ocupo el lugar de mi hijo lo sustituyo le va a pegar pégame a mi y pa le va a dar el alto todo eso es hoy una filosofía bien analizada y parte de mis obras y eso que todo está confundido el filósofo lo hace despacito citando grandes autores en alemán francés inglés italiano griego latín hebreo y otras de estas como las que yo conozco a mi no me va a convencer ningún sabio estoy en el error porque sé más que ellos y entonces yo digo a los alumnos a veces en el mudo he hecho un hueco era como gente que quería situar sitiar el castillo del señor feudal y tenía todo un arroyo alrededor de un puente levantado como lo atacamos al castillo y le dan vuelta y vuelta y no saben cómo atacar entonces yo digo bueno yo lo que he hecho es un hueco en el muro del castillo y ahora métanse ustedes lo nuevo métanse ya saben cómo está el castillo hay que romper la ideología del castillo porque somos colonias mentales porque repetimos el pensamiento europeo norteamericano y en él no hay nada de lo que yo le estoy diciendo o hay muy poco justamente Walter Benjamin es un alemán pero es un alemán crítico de la escuela de Frankfurt Jorge el generador Romar Puse los grandes de la escuela de Frankfurt yo no entendía la Benjamin era un disco lo interno decía cosas y no entendía y yo lo leo y digo cómo no lo entendía está clarito pero yo para ellos estaban confuso porque estaban arriba uno está abajo y dice pues está claro porque yo estaba en mi casa y sentía que se movían las hojas arriba del techo de mi casa y decíamos hay gente hay gente ¿quién? los que me iban a secuestrar y mi señora se ponía así atemorizada era el tiempo pelógic estábamos criticando a la dictadura militar y secuestraban gente y me pusieron una bomba y cualquier día yo podía morir eso es el tiempo del peligro es el tiempo dinarco después de tocar la campana ya no fue más lectura ahora ¿quién era? era el padre de la Padre ya los mexicanos eran sus hijos ya no podía traicionarlo ahora morir era lo de menos lo peor sería traicionarlo cambió su vida comía pero como si no comiera y eso en griego dice Pablo es una palabra griega jos me como si no comía como si no comía porque comer o no comer ante el peligro es casi lo mismo bueno como va a seguir existiendo pero no me interesa ir a comer me interesa resistir para lo que estoy con lo que hacer entonces toda la vida cambia en el momento del peligro lo que pasa que después que cambió una vez ya no se vuelve más atraso y en toda mi vida los últimos 50 años estoy en el tiempo del peligro siempre y siempre pensando esta cosa y eso es filosofía crítica yo no vivo como viven los otros vivo pero de otra manera veo las cosas desde abajo llego a un gol y hay mucho brillo muy bonito y saben que lo que veo la sangre de la gente que lo vamos a construir no veo el pendón veo el que ha sufrido en hacerlo la riqueza se ha acumulado por la muerte de mucha gente entonces uno como un tal Jeremías dice maldito el día que nací puede decir ¿por qué habré nacido al pensamiento crítico? pero en el fondo digo no gracias la vida es una aventura y vale la pena de vivirse entonces no es con un pinchacito de una droga que uno se estimula sino con la realidad misma uno se estimula porque hay tantas injusticias y hay tantas cosas que hacer y uno hace algunas poquitas pero para hacer algo que la vida se vuelve muy interesante y una aventura fenomenal entonces eso de maldito el día en que nací fue la protesta de Jeremías que luchamos contra los ricos lo agarraron y lo tiraron a un pozo y allá en el fondo del pozo donde salía agua y gritó maldito el día que nací yo creo que se rascó la cabeza y dijo el amor es más fuerte que la muerte el amor por esos destituidos es más fuerte que la muerte que podría sufrir por ellos porque lo hago y entonces la cosa es distinta la vida es otra ahora que decía lo del lo del Moli me recordó de Pepe Mujica uno de los que estuvo en bueno fue parte del movimiento Tupamaro y fue presidente y cuento una muy curiosa porque en Montevideo hablas Carlos Mujica José Mujica ah el presidente de Uruguay de acuerdo él es un tipo de este tipo y cuenta que él estuvo preso en Montevideo cuando lo tomaron los militares que es parte del movimiento Tupamaro del movimiento guerrillero y estuvo ahí preso mucho tiempo y ahora ese lugar que era la presión donde él estuvo preso es un mall es igual que un centro comercial grandísimo y es como es igual esa metáfora porque todo esto o sea todo el centro comercial grandísimo está construido sobre el sufrimiento sobre la sangre derramada de todos los que alguna vez pelearon por lo lamentable es que en vez de agarrar esa presión como ha habido en Buenos Aires los marinos torturaron brutalmente a al menos seis mil estudiantes y esa escuela de los marinos técnicas de las marinas se ha conservado como un museo y entonces me ha tocado ir a ver lo mismo pero ahí la guardaron para recorrar pero en Uruguay para borrar ese pasado en lugar de la tortura lo limpiaron y metieron un mall pero claro esto que tú dices sería la interpretación crítica la realidad fue que pusieron el mall para tapar a las torturas que habían cometido pero me gusta mucho tu simbología es una metáfora que en realidad ese mall está construido sobre la sangre de los que enterraron abajo de acuerdo está bueno pero ellos lo hicieron justamente quisieron liquidar y sacarse para que la gente se olvide no hay cosas que justamente Walter Benjamin dice hay que rememorar para hacer justicia dirá que hay cosas más extrañas con los inocentes que murieron en el pasado ¿cómo puedo hacer Dios justicia con Hidalgo hoy? porque el pobre Hidalgo fue muerto por nosotros y fue un inocente que murió por mí ¿cómo puedo hoy pagar a Hidalgo lo que hizo? esa es la pregunta de Walter Benjamin si voy a nivel empírico físico Hidalgo y apoyó no hay manera de decirle bravo padre de la patria aquí estamos para venerar la única manera de hacer justicia con los inocentes en muertos es recordar sus figuras y sus actos y hoy cumplirlos esa es la manera de ser o es decir ser Hidalgo hoy no traudirlo en equidad de ser hacer vida en mi vida eso es lo que dice Walter Benjamin es un tipo profundo no es cualquier cosa profesor entonces la misma exposición del opresor ante el oprimido es lo que crea la conciencia de esta opresión es decir que por ejemplo el capitalista que hace te muestra sus carros de juegos y te caza grandota y entonces esa exposición que el oprimido ve es lo que hace es lo que crea la conciencia de una desigualdad la desigualdad es empírica estructural real el asunto es tomar conciencia de que existe y eso la ciencia del sistema no lo muestra muestra cómo funciona todo pero da la casualidad que no indican quién es el que está pagando con su vida todo eso no lo muestra la sociología de Parsons aún de Habermas no lo muestra entonces cómo tomar conciencia de eso el primero que lo sufre la víctima pero lo puede sufrir sin conciencia y buscando causas que no lo son y yo siempre digo porque la gente lo piensa ah soy tan pobre porque no fui a la escuela y entonces remonta cuando tenía seis años y dice ay es verdad porque yo me decía ir a jugar al fútbol o ir a la escuela no yo preferiría ir al fútbol entonces no fui a la escuela me recordía la conciencia yo tenía que ir a la escuela pero no fui ¿por qué la pago? entonces me voy a ir al fútbol ahí está la causa de mi pobreza ¿quién es el culpable? yo el sistema dice bravo muchacho eso está bien tú no has cumplido con el valor de la enseñanza y no cumpliste con la ley ¿ves? sufre la pobreza porque no cumpliste la moral en cambio viene otro y le dice tú te fuiste a jugar al fútbol primero porque tu padre estaba trabajando y tú estabas solo y nadie te decía que tenías que ir al colegio y tu papá tampoco había ido además tú no veías ningún aventaje yendo al colegio porque nadie te lo mostró y entonces tú eres una víctima de chiquito porque fuiste pobre de un pobre y no saliste de la pobreza porque nadie te mostró el camino es el sistema al que te ha hecho una víctima no tú no te eches la culpa busca la culpa objetiva pero para eso tiene que un maestro y eso es lo que hace Pablo Freire toma a los adultos no a los niños y les muestra por qué son pobres y pone dos fotos la foto de la chabola de una favela brasileña miserable y un rastro de cielo hoy de Santa Fe y entonces le dice ¿por qué salvió eso? ahora no hay que salvió tan rico y tú donde hay dinero pobre y por qué y empiezas a discutir y entonces le empiezas a explicar y entonces ya empieza a decir hacha entonces que soy pobre no soy yo es un sistema y ahora salió en el diario hasta ayer que los haitianos que querían pasar a Estados Unidos ya se quedaron a Chihuahua y ya han hecho un barrio que les ofreció un pastor y ahí es como un Haití en México bueno ese tipo de gente con los que trabajaba Pablo Freire no con los niños hijos de profesores como trabajaba el gran pedagogo Piaget en Suiza Piaget estudiaba la psicología infantil en su propio hijo y él era un profesor universitario en Suiza en Ginebra y Pablo Freire estaba en Ginebra y daba cursos a familias de los obreros de esa gente portuguesa entonces los alumnos de Piaget el gran psicólogo era un hijo de universitario y Piaget y Pablo Freire enseñaba pedagogía a los niños de los obreros extranjeros en Suiza explotados por los ricos suizos miren que diferencia entonces ¿qué le explicaba a los niños? porque eran pobres en Suiza porque tenían que estar en Suiza y no en España y entonces el niño empezaba a descubrir cosas pero ese descubrimiento es nuestra contribución la universidad debería ser la conciencia crítica de un pueblo porque somos los que tenemos los instrumentos porque podemos conocer toda la ciencia la mejor ciencia de ese tema y encontrarle las contradicciones y demostrarle su falsedad por eso en la metáfora Moisés era hijo del faraón y pudo liberar al pueblo porque también conocía cómo funcionaba el sistema de arriba para abajo son nosotros ustedes ya son ahora responsables o traicioneros no se están y lo mejor que pueden hacer es olvidarse de mis clases así vive tranquilo traicionar la conciencia y los que digan cómo puedo aplicar esto a mi carrera van a ser buena gente van a poder hacer buena carrera pues es buen matemático biolo ingeniero sociólogo eso no está negado al contrario tenemos que formarnos muy bien para poder abrirnos caminos y ayudar a la gente si hacemos las cosas a media no funciona entonces esto me exige dedicarse a compromiso y pintar carteles significa estudiar mejor lo que estamos estudiando y ser alumnos de primeras para conocer el sistema y poder mejorar el mundo yo estudiaba filosofía y la medalla de oro de mi generación digo porque exige que un cero y luego me gané una vez que le fui en día en Europa y saqué dos y otra licencia y muchas cosas y entonces me pude realizar como conozco y por ahí me echaron y bueno me pude presentar a otro lugar y funcionó porque era competente entonces hay que prepararse mucho más porque hay que ser competente por si algún bilacional nos hace una cercadilla de poder saber salvarse entonces yo le digo el título sí señores sácalo y bueno pues le va a servir el papelito que no es lo importante lo importante es lo que usted sepa no el papelito y porque no es importante sácalo en cambio alguno dice no el papelito no se dice para nada entonces estudian y después lo sacan y después el mandúo lo saca y después el mandúo y esto yo no estoy diciendo nada real ser realista es bueno hoy pues pues lo pido que sea como la primera vena vena ¡Gracias!